Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Necesitamos un partido justo La justicia significa darle a cada quien lo que le corresponde Necesitamos reconocer a los militantes A los que en las buenas y en las malas siempre están con el partido Que reconozcamos a los compresidentes de los comités seccionales Que los invitemos de manera permanente Que a partir de mañana hagamos una lista Que nos cuesta reconocer el trabajo de la gente A veces lo único que un militante requiere es que Bueno, por lo menos reconozcan que siempre estoy aquí dando la cara por el partido Eso es lo que significa un partido justo Reconocer a los militantes ¿Qué queremos también? Un partido, y es el 5, un partido organizado No podemos andar ahí con ocurrencias Necesitamos un plan de trabajo Que será coordinado obviamente Por el comité directivo estatal Aquí está el secretario de organización Y dará una ruta De cuáles serán los trabajos que tenemos que encauzar En primer lugar, revisar Si todos los comités seccionales están integrados Y llegado el momento tenemos que capacitarlos Para que tengan elementos para poder desarrollar su trabajo Entonces, necesitamos un partido organizado Que no trabaje con ocurrencias O cosas que de repente por ahí nos aconseja alguien y mal Necesitamos un partido de resultados legislativos y de gobierno Un partido que otorgue resultados a los diputados Que los diputados entreguen resultados Y los presidentes municipales también ¿Qué queremos? Que haya salud Que haya vialidades Es más, les quiero comentar Que aparte de quienes estamos aquí Hay muchas más personas allá Que ni quieren ser regidores Que ni quieren ser directores Lo único que quieren es que las lámparas funcionen Que los caminos estén revestidos Que los presidentes Que los regidores y los diputados Visiten las escuelas Eso es lo que la gente quiere Por eso necesitamos un partido de resultados Siete Un partido que trabaje cercano a sus gobiernos El comité municipal y sus representantes tienen que ir juntos Nada de que por un lado unos y por otro lado los otros Aquí no hay sana distancia Aquí debe haber legítima cercanía Y el presidente del comité tiene que ir de gira a los seccionales Para informar de las obras y acciones que está haciendo el ayuntamiento De lo que está haciendo el gobernador De lo que están haciendo los diputados Porque esa es la función de un partido Acompañar a sus representantes populares Ocho Ya me lo termino Un partido incluyente Aquí cabemos todos Alejémonos de los pleitos Aquí los pleitos ajenos no son pleitos del partido Los pleitos personales se resuelven de esa manera De manera personal Aquí no hay pleito institucional ¿Por qué? Porque los problemas personales trascienden a la institución Y hacen que no camine adecuadamente Por eso aquí hay que llamar a los de ayer A los de antier A los de hoy y a los de mañana A todos tenemos una tarea que realizar en nuestro partido Entonces debe ser un partido incluyente Nueve Un partido institucional Todo el trabajo que realizamos es institucional El partido tomará sus decisiones Y tenemos que respetarlas y acatarlas Porque algo que tiene como valor el partido es la disciplina La conducta institucional ¿Para qué? Para que no nos fracturemos y salgamos adelante Último Necesitamos Un partido leal La lealtad Es el elemento más importante en la vida Y en la política Aquí No caben las personas que hoy están con nosotros Y si después no les conviene se van a otro partido Aquí Lo que cuenta es la lealtad al PRI La lealtad al gobernador La lealtad a los colores de la patria Sobre todo La lealtad a la gente Que es la que nos pone y nos da el voto La lealtad es el elemento más importante ¿Sabes por qué? Para no andar como anda el PRD y el PAN Que hace menos de 5 años Bueno, se recordaban cualquier cantidad de cosas Y no solo eso Ni siquiera reconocían al presidente de la república ¿Sí saben cómo? ¿Se acuerdan cómo le decían? ¿Sí sabían o no? A ver cómo le decían Le decían espudio No lo reconocían Y hoy Andan Si han sabido que andan queriendo hacer un matrimonio electoral Electorero diría yo Entre el PAN y el PRD Cuando son dos partidos que tienen ideas totalmente antagónicas No hay un punto de coincidencia Lo peor de todo Es que piensan que los mexiquenses no nos damos cuenta O piensan que nos van a engañar Con una propuesta antagónica Donde uno piensa una cosa Y el otro piensa otra Pues yo les quiero decir desde aquí Desde Tenancingo Que juntos O separados Con alianza o sin alianza Se los decimos al PAN y al PRD Juntos, separados Con alianza o sin alianza Y a pesar de la alianza El PRI les va a ganar El próximo año En la gubernatura del Estado de México ¡Sí! 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 Y vamos a ganar ¡Sí! 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 No solo por antagónicas y contradictorias que sean sus ideologías en el Estado de México vamos a ganar porque tenemos un gobernador que cumple su palabra un gobernador que ha prestigiado a la política que ha sumado voluntades que respeta a todas las posiciones por igual aquí en el Estado no vamos a permitir que un partido elitista como el PAN interrumpa el progreso y la buena marcha de nuestro Estado que ha causado el actual gobierno y tampoco vamos a permitir que la improvisación la ineficiencia y las promesas de campaña del gobierno de la República pretendan manchar el buen desempeño del Estado de México aquí se comprometieron se comprometió el presidente que generaría empleos y hoy paradójicamente es el presidente del desempleo se comprometió a que los precios no subirían y paradójicamente la gasolina sube cada mes y ya anunció que el próximo año de manera mensual continuarán los incrementos eso es lo que le vamos a cerrar el paso pero tampoco vamos a permitir que el PRD un partido violento conflictivo pretenda minar la tranquilidad de nuestro Estado nosotros compañeros sabemos que no el partido el partido que gana las elecciones no es el que más ofende no es el que más vocifera porque seguramente ustedes observarán en la televisión en cualquier lugar ataques contra el buen desempeño del gobernador Peña Nieto afortunadamente nosotros la gente de las comunidades aprendemos que cuando se habla es porque hay resultados si no hubiera pues no hablarían de un gran gobierno como es el de Enrique Peña Nieto gana las elecciones gana las elecciones presidentes el partido que más cumple el partido que está más cerca de la gente el partido que se organiza el partido que es leal el partido que está permanentemente cerca de la gente ese partido es el partido revolucionario institucional y es el partido de Enrique Peña Nieto ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Enrique Peña Nieto! ¡Que viva el PRI! 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 Señoras y señores este comisario del presidente del PRI del Estado de México el presidente licenciado Ricardo Aguilar Castillo y todos de pie compañeros compañeras y vámonos con la porra para el PRI dice una dos tres ¡Cinete y una! ¡Cinete y una! ¡Cinete y una! ¡A la Dios! ¡A la Dios! ¡A la Dios! ¡A la Dios! para el PRI! ¡A la Dios! ¡A la Dios! ¡Para Enrique Peña Nieto suena así! ¡Una dos tres! ¡Sí! ¡Cinete y una! ¡A la Dios! ¡A la Dios! Queremos agradecerles a todos ustedes por su asistencia y participación, a nuestros amigos de Boquicinco, Palinalco, Ocuilan, Zopaguacán y Tenantzingo. Muchas gracias amigos, amigas, que tengan ustedes un feliz mejor en los lugares únicos. Muchas gracias. Ventana al día en Tenantzingo, Canal 9, tu imagen.